Durante seis años, los familiares de Anselma Murillo de Pineda, de 81 años de edad, han convivido con el dolor, la frustración y el agotamiento a causa de una embolia cerebral que ha debilitado su salud física y emocional de la adulta mayor. Es duro porque la lidia con ella, siempre paso muchas lidias porque los pañales, la alimentación, pues ella requiere de... y para yo irme a trabajar es muy difícil porque quién va a cuidar a ella. Casi no la puedo llevar al médico, así cuando se ve muy mal, entonces me toca recurrir a las buenas personas que me colaboren para poderla sacar. El gobernador Siquifredo Salazar visitó doña Anselma y llevó con él un regalo que cambiará la vida de esta mujer para que pueda salir nuevamente a recorrer las calles de su comuna Villa Santana. Que el Señor lo bendiga y que Dios le ha de pagar y mejor dicho, Él hizo una obra de caridad muy grande con nosotros, pero mucho. Que el Señor le pague, que el Señor mejor dicho, le ayude mucho a Él porque de verdad que se lució con nosotros.